Bueno chicos, posible fichaje en el América de Cali de un central, se trata de un argentino de 33 años, su nombre es Gastón Sauro, ha jugado en ligas como la Liga Argentina, la MLS y la Liga Italiana, bueno, se espera que en los próximos días se llegue a un acuerdo con el club Escarlata, ya que el jugador argentino se encuentra libre luego de terminar su contrato con Huracán, ha jugado también Copa Sudamericana, entonces esperemos que este sea el central que le hace falta a la América de Cali, ya que todos sabemos que venimos teniendo varios inconvenientes ahí en defensa y se necesita reforzar, esperemos que el argentino llegue muy bien al club y que pueda aportarnos en lo que nos hace falta en esa zona defensiva. El jugador del Manchester United, Anthony, se encuentra desconvocado para estas dos fechas de eliminatoria, ya que presentó un inconveniente en el que su expareja sentimental lo acusa de maltrato físico, él afirma mediante sus redes sociales que nada de esto es verdad, pero la selección de Brasil decidió desconvocarlo y ni se perderá los encuentros frente a Perú y Bolivia, el caso se encuentra siendo investigado por la policía de Sao Paulo. El fichaje de Sergio Ramos por el Sevilla tras 18 años causa revuelo en los Viris Norte Ultra, quienes le emitieron un comunicado al exjugador del París Saint Germain. Estamos hartos de ver cómo los directivos y grandes accionistas del Sevilla Fútbol Club priorizan sus intereses económicos sobre lo que realmente significa ser sevillista. Desde Viris Norte no realizaremos actos como huelgas de animación o insultos a ningún jugador durante los partidos. Sin embargo, tampoco podemos ni debemos mostrar apoyo a cualquier acto que atente contra los principios y la dignidad desde el Sevilla Fútbol Club.